Hola, soy Horacio Hernández y hoy te daré tres tips de ciberseguridad personal que podrán ayudarte en tu día a día. Número 1. Utiliza un antivirus o antimalware. Este es un tip súper básico, pero vale la pena mencionarlo, y es que mientras estamos conectados a Internet es prácticamente imposible tener seguros a nuestros equipos contra algún tipo de virus o malware. Sin embargo, podemos reducir decentemente este tipo de amenazas teniendo un buen antivirus o antimalware instalado en nuestras compus y celulares. Número 2. Actualiza el software que utilizas. Sabemos que actualizar nuestros sistemas en ocasiones suele ser aburrido, tardado e incluso lo vemos como algo innecesario, y es que la mayoría de las veces no sabemos para qué sirven estas actualizaciones. Sin embargo, es importante mencionar que el fin de estas, la mayoría de las veces, es para agregar nuevas funciones, corregir errores desconocidos o actualizar características de seguridad. Es por esto que al actualizar nuestros celulares, compus, navegadores o complementos se vuelve muy relevante si no quieres ser víctima de un hackeo. Y número 3. Antes de vender o deshacerte de un equipo, aplica el borrado seguro. Esto es algo súper importante porque la mayoría de las personas no lo sabemos, y es que tenemos que tener algo bien claro. Cuando borramos una foto, documento, audio, etc. de nuestra compu, celular o USB, realmente no borramos nada, solo borramos la forma de acceder a esa información, ya que sigue estando ahí. Lo que realmente pasa es que liberamos el espacio donde se almacenaba esa foto para que otra foto o documento se almacene sobre ella. Para tratar de borrar de forma definitiva nuestra información, debemos implementar herramientas de borrado seguro, que garantizan de cierta manera que la información no será recuperable. Así que ya lo saben amigos, y recuerden que en Quanti simplificamos la tecnología para ti.